El Barça juega esta noche, recibe al Leganés, pero como no se concentran, ha podido ir a ver al equipo que se compró hace unos días, el Andorra. Tampoco le ha dado mucha suerte, 1-1 en el campo del Vistalerre. Así de concentrado vive Piqué los partidos de su Andorra. El Barça juega esta noche, recibe al Leganés, pero como no se concentran, ha podido ir a ver al equipo que se compró hace unos días, el Andorra. Tampoco le ha dado mucha suerte, 1-1 en el campo del Vistalerre.